Di mi nombre, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca Que las cosas, que las cosas que me dices, que las cosas que me dices, no salgan por esa puerta Chétame con tu cabello, a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, haré ver que esto ya está Chétame con tu cabello, a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, haré ver que esto ya está Chétame con tu cabello, a la esquina de tu cama, haré ver que esto ya está